¡Largaron el premio Sabiente! Sale rápidamente a hacer la delantera el Zay Maracajantar. Pequeña ventaja sobre el 8, Copiti. Más abierto, carga el número 11 en Master Villas. Gana terreno el número 9, señor Hoss. Recorrido de los primeros metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 9, señor Hoss. Saca ventaja sobre el 8, Copiti. Abierto, carga el número 11, Master Villas. En línea con el número 12, Muycandy. Por dentro el número 6, Maracajantar. Más abierto viene avanzando el 15, Golden Coss. Pasan por los 1.200, abandonan la recta de enfrente. El puntero el 11, Master Villas. Acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el número 12, Muycandy. La tercera posición por los palos el 9, señor Hoss. Más abierto viene avanzando el número 15, Golden Coss. La quinta posición para el número 14, Inco Galch. Más abierto viene avanzando el número 6, Maracajantar. Pasan por la señal de los 800. Los participantes de la última prueba, hueca en el codo. Van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos cintas de con el 11. Master Villas en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 12, Muycandy. Abierto, carga el 15, Golden Coss. Desde el fondo lo viene haciendo el 3. Príncipe Colonial, en larga tropezada el 13, John Wick. Desde el fondo lo viene haciendo el 16, Corazón de León. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Y lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza. Abierto el número 15, Golden Coss. Pequeña ventaja sobre el número 13. John Wick por dentro corre el número 12, Muycandy. En larga tropezada el 16, Corazón de León. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Se trenzan en lucha el 15 con el 13. El 13 con el 15, luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierto el 13, John Wick. Saca ventaja sobre el 15, Golden Coss. Y cruzaron el disco.